Hola, soy Eduardo Escafi y bienvenidos a Mi Cocina. Hoy vamos a empezar a trabajar un poquitito más con cosas distintas. El efecto que tienen todas estas cosas, que son las sales y las especies en nuestra cocina. No son por casualidad. Por ejemplo, esto, un ají jalapeño o este, o un ají normal, o cebolla, jengibre, ajo, cilantro, pimiento. Todas estas cosas tienen algo en común. Básicamente son un antibiótico. O sea, que en definitiva nos permiten solucionar un problema que tiene que ver con la alimentación, que es las bacterias, los bichos, la podredumbre, entre comillas, que pudiesen tener. No sé si se han fijado, por ejemplo, cuando tienen un costillar de cerdo, se ve muy bonito, pero cuando ven el del lado está con un costillar chileno, que está con ají rojo. ¿Y para qué es el ají? Básicamente para matar a los bichos. No solamente los mata ahí mismo, digamos, en la carne, sino que además los mata aquí adentro. Y los mata haciendo de que el antibiótico, que es el cápsicum en este caso, permite matar a los bichos y nos permite poder comer cosas con un poco más de extensión de tiempo. Aquí no sé si han visto esta sal. Es una sal chilena, sal del desierto Atacama. Y dice cristales de sal de más de 10 millones de años, extraídos en el desierto Atacama de Chile, el más puro del planeta. ¡Fantástico! 10 millones de años, pero tiene fecha de vencimiento. En este caso va a ser el 2022. Y debo reconocer que a gente que ha comido en esta casa, le he dado cosas podridas. En realidad no, pasadas de tiempo. Esta, por ejemplo, que es Sal de Inimalaya, que también, fruto de antiguos mares desacados de hace más de 200 millones de años, tiene vencimiento, lo siento, 2017. Lo siento por todos los que han comido eso, pero en realidad no, ustedes podrán imaginar que cosa más ridícula que una cosa que es inorgánica tenga fecha de vencimiento. Los condimentos están diseñados para poder solucionar nuestra vida, no solamente desde el punto de vista bacteriológico, sino que además desde el punto de vista de enmascaramiento del sabor, para poder hacer que comamos cosas que de otra manera no las comeríamos. Si se fijan en casi todas las culturas, lo primero que se hace es agarrar una cebolla, picarla finita, un pimentón, picarlo finito y hacer un sofrito. Y eso, efectivamente, es un tremendo alimento desde el punto de vista de limpieza de estómago. O sea, que permite de que podamos comer bichos sin que no afecte. Jengibre, el wasabi, por ejemplo, todas esas cosas están relacionadas con el efecto antibiótico. Y si ustedes se fijan, todos aquellos que vivimos en zonas, entre comillas, tropicales, o sea, indios, tailandeses, mexicanos, etcétera, todos ellos son culturas que requieren de picante. ¿Por qué? Porque si no pudiesen poner picante, se morirían antes y no habrían podido sobrevivir a que la carne, por ejemplo, se les echa a perder. Un sueco, en cambio, no tiene ninguna protección, no necesita protección. El tema de las especias y de las sales están relacionados con nuestra salud al final del día. Y nuestros cuerpos están diseñados, entre comillas, también para poder soportarlos. Respecto a las sales, aquí hice un pequeño despliegue de distintas sales de distintas partes del mundo. Por ejemplo, sales negras, sales rosas. En este caso, esta no es sal del Himalaya, esta es sal de los Andes, sal rosada de los Andes. También tenemos, por supuesto, la sal del Himalaya, que vendría siendo exactamente lo mismo. Tenemos sales de hawaiana, cosas horrorosamente raras. Y aquí entonces tenemos las especies, por ejemplo, lo típico que se van a encontrar en un bazar turco, son este tipo de cosas. Distintos tipos de especies. Y aquí, obviamente, son los clásicos. Aquí en Chile se pueden encontrar de todo. La verdad que no hay ninguna restricción. Y específicamente, si ustedes van a la Vega, en realidad antes de la Vega, entre el mercado, el Tirso Molina, hay al frente una tienda muy buena desde el punto de vista de los especies. Se pueden encontrar lo que quieran. Es lo más parecido a un bazar turco, el bazar de Estambul, Susana Kushi. Bueno, nos vemos la próxima semana, donde vamos a ver un poco más de las especies y las sales y ver cómo se usan y cómo podemos sacar de más provecho. Por mientras, los dejo con este instrumento, que es un molimillo, y en este caso es para unas pimientas y que se puede moler cualquier cosa. Bueno, salud. Hasta la próxima semana. ¡Gracias!